Los fondos, gran parte del endeudamiento, Orlando, de la Argentina en la década del 90, se empieza a hacer cuando los fondos de los trabajadores argentinos son privatizados y pasan a manos privadas. Es decir, para mantener la convertibilidad uno a uno, y con ese agujero financiero que había quedado, había que emitir deuda permanentemente para poder hacer frente a las obligaciones que se tenían. La recuperación de esos fondos terminó, es decir, los grupos concentrados de la economía fueron los más afectados, que eran los que disfrutaban de la posibilidad que se le presten a ellos permanentemente estos fondos que ahora pasan a ser parte de todos los argentinos para poder transformar, incorporar. Fíjense que la medida esa que tomó Cristina permitió tomar la medida social más importante de la historia que la ha tomado ella en los últimos 50 años, que fue las Asignaciones Familiares Universales. Que no importa si lo dijo Juan, Pedro, Andrés, los socialistas o no socialistas, aquello y demás. Lo importante es que la medida que se tomó, la medida que se está implementando, y hay 3.500.000 chicos argentinos que estaban totalmente excluidos, que hoy pueden tener la posibilidad de un amparo. Estas son las determinaciones, las empresas, las pymes, ¿cómo afrontamos la crisis internacional del 2009? Si nosotros no hubiéramos tenido el mercado de capitales, el mercado de capitales interno que creó Cristina, con los fondos de la FJP, ¿a dónde hubiéramos ido? ¿Hubiéramos salido al mercado internacional en donde explotó el mercado de los capitales? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina en el 2008 y en el 2009? Es decir, yo creo que todas estas determinaciones son las que van generando todo este tipo de situaciones. Es un gobierno que ha avanzado cualitativamente y con decisiones muy fuertes. Ahora, ¿qué le respondería? La oposición dice, lo que en realidad sucede es que con los fondos que están destinados en el presupuesto para pagar la deuda, quieren hacer otra cosa y no alcanza, y por lo tanto tienen que tomar más crédito en el exterior y por eso quieren usar las reservas. Yo escuchaba a un amigo el otro día aquí, es decir, con los fondos que presupuestan... Es decir, primero, el fondo de los centenarios, ¿qué genera? Desendeudamiento, que ha sido algo que el gobierno, este proceso político del 2003 a la fecha, ha hecho permanentemente. Nos hemos desendeudado con la quita de 70 mil millones de dólares, pagando deuda, e inclusive pagando a los organismos multilaterales, bueno, por supuesto le pagamos al FMI los 10 mil millones de dólares de deuda, y disminuimos el endeudamiento con el BID y con el Banco Mundial, fuertemente el grado de endeudamiento. Un dato concreto, teníamos 160% relación, la ratio producto-deuda, con el Producto Bruto Interno, y hoy tenemos 42% con un Producto Bruto Interno muchísimo más alto, y ese 42% que tiene una constitución absolutamente distinta de deuda a la que teníamos antes. Ese es el primer paso de ese endeudamiento. Segundo paso, usted sale al mercado internacional, lo que le pasó a Scioli. Scioli salió por 215 millones de pesos y le cobraron el 14% en el mercado de capitales hace cosa de 15 o 20 días atrás. Es decir, el mercado de capitales, en este momento... Pero tenemos más margen de negociar los intereses. No, 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 tiene tasas que se mueven entre el 14 y el 15%, porque la Argentina viene del default, viene de superar un montón de situaciones, y el mercado internacional está así. Y fíjese las medidas que ha tenido que tomar Obama en estas horas y en estos días. Y lo ha atacado que es también. Con esta situación internacional, argentinos en serio, con esta situación internacional, no hacer lugar al fondo del centenario es un acto de absoluta irresponsabilidad. Segundo, la talla acá sería, hoy, y que me corrija aquí el amigo economista, el 0.3, 0.5, creo, anual, que estaría pagando la Argentina por este tema. Segundo, los fondos que se... Tercero, los fondos que se liberan del presupuesto... No, es decir, estos fondos que pudieron liberarse, van ya a las partidas que fueron aprobadas presupuestariamente. Usted tiene que hacer una obra, póngale que tiene que hacer los chigüidos en Neuquén, que es una obra que cuesta 1.500 millones de dólares. Sí. Por ahí, este año, tenía una aprobación presupuestaria de 50 millones de dólares, que va a posibilitar que usted, en vez de avanzar por 50 millones de dólares, pueda avanzar por 100. Ninguno de los fondos que puedan venir de este fondo del bicentenario, liberar presupuestariamente, oxigenar presupuestariamente, en principio van a ser destinados para nada a partidas que no sean aprobadas presupuestariamente por el Congreso. Ahora, el problema acá es que el gasto público parece que se hubiera convertido en una mala palabra, entonces se lo ataca por aumentar el gasto público. Como siempre. Lo que hubiera pasado en la economía del 2009, con la crisis, si no hubiera habido más gasto público, más consumo. Fíjense usted, cuando miran los estímulos. El país que más estímulos fiscales dio en el mundo para promover la economía fue China, con el 6,5 del presupuesto. El segundo, ¿quién fue? Argentina, con el 6,2 del presupuesto, que permitió que ante la crisis internacional, la Argentina termine creciendo al 0,9 aproximadamente este año. Sí, como veíamos en los informes, como usted mismo señalaba, es tan fácil que se alinee la oposición, las corporaciones, hasta el partido judicial, para atacar al gobierno, es tan difícil alinear a todos aquellos que están en contra de esta concentración del poder. Cuando hay muchos que ideológicamente están en esa posición y sin embargo... Mucha gente que está acompañando, ¿eh? Yo, el... Habrá sectores... Bueno, hay algunos sectores determinados que están más preocupados por roles individuales, por personales y no colectivos, que no importa, pero en general yo creo que hay dirigentes... Mucha gente, muchos dirigentes, muchos sindicatos, muchos empresarios, mucha gente de las pymes, dirigentes políticos, que es muy interesante escucharlos hablar y demás, como escuchamos a Raimundo de Messina, o a Sabatella, o muchísimos dirigentes más que por ahí no tienen un renombre muy fuerte que están acompañando. Yo siempre dije, es muy discutible el tema de las encuestas, pero la sociedad argentina, encuesta que yo vi de Batman, de Rubier, de Artemio López y demás, todos están acompañando, Julieta Puseiro, están acompañando el fondo del Bicentenario. Pero lo que pasa es que hay una mordaza mediática muy importante que trata de mostrar otra situación que la que no es. Pero este fondo del Bicentenario, que es fundamental, es decir, usted tiene la posibilidad de desendeudarse. Nosotros, acá, ah, otro tema. Pero hasta los opositores han apoyado, han dicho que no es una mala medida. Vamos a tocar este tema y decir que por ahí es medio tabú, pero que es muy importante tocarlo desde el punto de vista económico. Vamos a hablar de religión. Hasta el momento, no, no, hasta el momento. Bueno, también. Pero hasta el momento de la sanción de la convertibilidad, que en los primeros meses puede haber sido una buena medida antiinflacionaria, pero fue una pésima medida económica, los bancos centrales no eran autónomos, ni la circulación monetaria tenía que ver con las reservas. Porque vieron que nosotros, ahora todos nosotros, tenemos un lenguaje que fue el lenguaje que creó el consenso de Washington. Y decimos, tenemos que tener tanta emisión monetaria como dólares tenemos en reservas. ¿No es cierto? Entonces, y tanto, hablo yo, lo hablo también, hablamos de las reservas disponibles e indisponibles. Entonces decimos, hoy tenemos, cuando empezó el gobierno, a fin del 2003 teníamos el 9,5% de reservas, relación Producto Bruto Interno, y tenemos el 16,5%. Y tenemos 18.000 o 17.000 millones de reservas disponibles, y el resto son indisponibles. El tema de las reservas, fíjese si Estados Unidos se moviera con este tema de las reservas disponibles e indisponibles. La emisión monetaria que han hecho, nada más con la crisis internacional ahora, que han inundado el mundo de dólares, es decir, no tiene ninguna relación con las reservas que ellos deban tener. Esto es una cuestión de política económica, algo que este tema del fondo bicentenario, y esto que ha puesto la Presidenta a discutir, se va a tener que discutir seguramente en los próximos tiempos, lo que hay que ver, la relación del circulante monetario tiene que ver más que nada con la relación del Producto Bruto Interno de un país, de su capacidad productiva, y no con ese lenguaje que nos impuso el Congreso de Washington. Nosotros somos tan moderados y tan prudentes que nos movemos aún con ese lenguaje y decimos, estamos solamente tomando, dijo la Presidenta con toda claridad, estamos solamente haciendo uso de las reservas disponibles. Esas reservas disponibles cuestan el 0,3 o 0,5. El mercado de capitales argentino cuesta el 15%. Pero yo les quiero contar algo más, porque me toca el... ¿Cómo se hace si no se hace el fondo bicentenario? Es decir, ¿cómo se paga la deuda en la Argentina? ¿Cómo se pagó en el 2001, en los 90? Con ajuste. Con ajuste. ¿Cómo son los ajustes? Descuento a los jubilados del 13%, descuento a la... que lo hizo la Alianza, que son los mismos dirigentes que ahora dicen, yo, hay que cuidar el dinero del pueblo y hay que cuidar las reservas. Yo me acuerdo que en el año 89 nos dejaron con 600 millones de dólares de reservas, un conocido señor de la Corte, presidente del Banco Central, 88, perdón, en la época del doctor Alfonsi. Después nos dejaron con 6.700 millones, 6.000 millones de reservas, con corralitos de por medio y demás, en la época del doctor de la Rúa. Entonces ahora, cuando usted tiene que hacer frente... Cuando más plata hay, más... Sí, pero cuando hay que hacer frente a los compromisos, ¿cómo se hace frente a los compromisos? Si no tenemos el fondo del bicentenario. Si otra vez dejamos el lado de la inversión pública, gasto público, como decía aquí él, o nuevamente van a recurrir a las políticas de ajuste que hicieron desde el primer día del gobierno de la Alianza y, por supuesto, el gobierno anterior, que lo llevaron permanentemente adelante. ¿Y no están buscando conscientemente eso? Me tengo que otro tema. Llevar al gobierno. Yo creo que quieren llevar eso, quieren llevar a políticas de ajuste, porque lo único que les interesa es llegar al poder de cualquier forma. No les interesa que la Argentina pueda salir definitivamente. Lo importante sería que quien de toque venir en la próxima etapa venga con propuestas superadoras, ayudando a consolidar un modelo transformador y tener una cualificación o una calidad superior al gobierno que está ahora. Vamos a ver ahora... Pero tengamos cuidado... Esto, disculpenme. Tengamos cuidado... 10 segundos. No, no, porque después sabe lo que pasa cuando... Es la conductora, ¿eh? Sí, está bien. Sí, está bien. Esto es una mesa democrática, Bob. Bueno, termine la frase y ya pasamos. Tengamos cuidado porque yo... A mí me tocó vivir la plaza el 26 de mayo del 2003. A mí me tocó ver la represión en plaza de mayo. A mí me tocó ver a los jubilados cuando les juntaron el 13%. A mí me tocó ser gobernador cuando llamaban a las provincias para firmar pactos fiscales con los cuales nos recortaban la coparticipación y nos recortaban los ingresos. A mí me tocó estar cuando nos recortaron toda la obra pública. A mí me tocó estar cuando descontaban a los maestros y a los empleados. Y después me tocó ir a reparar como presidente un montón de esas situaciones. Por eso es muy importante que tengamos buena memoria. Me da mucha gracia que hable tan... Es apasionante. Está bien. Es apasionante, es el país, es el destino del país. No se puede jugar con esto. Esto es lo que yo digo. Es decir, hay cosas que tienen que tener una discusión que está atrativa. Está bien. Ibas a hacer el chiste de Lilita. Ibas a hacer el chiste de... ¿Está armando gente? No, nena. Claro, claro. Por favor. Me cortó la respiración. Amando gente. Amando. Un poco de pasito. Un poco de pasito.